Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Cariay no llores pa' la conquista La rama tiembla como quien dice Ay tu no sabes lo que es que hay niño Yo te he querido, yo te he amado Tú lo has sabido por responderme Yo te he querido, yo te he amado Tú lo has sabido por responderme Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se acaban Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se acaban Música Música Con la sombra de una palmeja Tú me juraste quererme siempre Música Bajo la sombra de una palmeja Tú me juraste quererme siempre Música Ahora me dicen papeles De mi cariño no vale nada Ahora me dicen papeles De mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas, cuando me ausentes Solo te pido que no me olvides Cuando me vayas, cuando me ausentes Solo te pido que no me olvides Por algo he sido sin quirónica Tu piel la más te palomita Por algo he sido sin quirónica Tu piel la más te palomita Mamá y quichu, kaita y quichu Mamá y quichu, kaita y quichu Abaña cuyaichu, dispa, disuqui Abaña cuyaichu, dispa, disuqui Que valor, que conciencia Que valor, que conciencia Múyana cuyichu, dispa, dispa, dispa Mamá y quichu, dispa, diferentes Satya Once Gracias por ver el video